Una persona fue detenida por miembros de la Policía Nacional en esta ciudad al ocupársele más de 300 gramos de un vegetal verde, presumiblemente marihuana. Los detalles los ofrece la relacionista del Comando Norese de la Policía Nacional, Xiomara Arias. La Policía Nacional apresaron al nombrado Alexander Reyes García, de 18 años de edad, quien reside en la calle Duarte de esta ciudad, por el hecho de ocupársele una funda plástica de color negro conteniendo en su interior la cantidad de 5 porciones de un vegetal verde de origen desconocido, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 347.7 gramos, aún no determinado por el NACI. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.